¡Nala! ¡Ven! ¡No! ¿A dónde vas? No la quiero perder nunca. Nala es parte importante de la familia y como sabrán, soy amante de la tecnología, así es que decidí comprar algo que he visto en muchos perros que es muy popular. En esta ocasión decidí comprar un AirTag que me ayudará a rastrear la ubicación precisa de Nala en todo momento. Y es que Nala es parte importante de la familia y no la queremos perder. Incluso hasta a mi mamá que no le gustaban los perros se encariñó con Nala. Es que de verdad Nala es un amor. He visto varios perros con un accesorio que les permite tener un AirTag y aparte de que se ven bien cool y modernos, creo que es una gran idea. Así es que compremos este accesorio. Pónganse cómodos porque estoy seguro les va a encantar este video. Oigan, les juro, no sé qué pasó, perdí el paquete. Ya me había llegado y quería hacer un unboxing. Así es que me va a llegar hasta mañana, ya pedí uno nuevo. Pero tengo otro accesorio que sirve básicamente para lo mismo. Este es el oficial de Apple. Así es que vamos a ponerle este a Nala. Vayamos en búsqueda ahora del AirTag. Bueno, cambio de planes. Tuve que dejar mi coche en el taller. Así es que voy caminando, creo que es un night shop, a comprar el AirTag para Nala. Y hagamos el unboxing y veamos qué tal le queda y cómo funciona. Oigan, me da la idea caminar a estas horas en el CDMX. Está haciendo un calor horrible. Pero ya tenemos el AirTag de Nala. Así es que vamos a ponérselo y veamos cómo funciona. Bueno, ya tenemos el AirTag. Me costó $749 pesos. Y básicamente es un rastreador que a través de cualquier dispositivo de Apple va a mandar la ubicación. O sea, literal es toda una red. Funciona con cualquier iPhone, iPad, cualquier Mac que esté cerca. Y es así como sabes dónde está en todo momento tu perrito. En este caso que va a ser Nala. Qué triste que no encontré el accesorio. No lo puedo creer. Ya lo había comprado. Pero bueno, abramos el AirTag. Por cierto, este puede ser un muy buen regalo. Un regalo tech. La verdad es que de precio sí es algo caro. Pero puede llegar a ser un buen, buen detalle. Yo ya he regalado varios y tengo varios AirTags en mi vida. Ahora les muestro cómo funciona. Aparte se pueden mojar. Son resistentes al agua y al polvo. Así es que a Nala que le encanta. Estarse metiendo en la tierra está perfecto. Y lo único que tengo que hacer para que funcione es acerco mi iPhone. Lo detecta. Vamos a conectarnos. Me pide un nombre para este AirTag. Le ponemos Nala y un emoji de lobo que es lo más parecido a un husky. Y listo. Se está configurando Nala. Y listo. Funciona en una aplicación llamada Encontrar. Y ahí vienen todos los dispositivos o perritos. Ya ves lo que sea que están cerca. Te dice exactamente su ubicación. Puedes reproducir un sonido. Y además yo puedo buscar exactamente dónde está Nala. Y hasta nos va a aparecer una flechita. Ahora también en dado caso de que llegue a perder el AirTag. Puedo activar el modo perdido. Pero bueno. Mucha teoría. Vayamos a la práctica. Vamos a ponérselo a Nala. Y a ver cómo se ve con su AirTag fresa. Nala ven. Vamos a ponerte tu AirTag. Para que no te pierdas nunca. Y siempre sepamos dónde estás. A ver. Miren. Así quedó el AirTag. Así se ve Nala. Bien guapa con su AirTag. Y vamos a probarlo en una situación real. Para ver cómo es el AirTag en un perrito. Y ver cómo se puede localizar. Y si realmente vale la pena. Bueno. Ahora sí. Como diría mi buen amigo Jimmy. Pongámoslo a prueba. Vamos a ver cómo funciona. Está jugando Nala al fondo. Entonces. Vamos a simular que Nala está allá. Que no la estoy viendo. Que está perdida. Y vamos a sacar mi iPhone. Vean lo lejos que está Nala. De entrada yo puedo ver en el mapa. Exactamente en dónde está Nala. Pero no solo eso. Puedo reproducir un sonido. A ver si no se saca de onda. Ahí está. Ya lo estoy reproduciendo. Como que no sabe qué es ella. Y la puedo poner en modo perdido. Que no es el caso. Pero también la puedo buscar. Miren. La puedo buscar. Y me va a decir a cuántos metros está de mí. Me estoy acercando. Me estoy acercando. Me está diciendo que cada vez estoy más cerca. Y ahí está. La pequeña Nala. Ahora como que no tiene muy buena señal. Pero usualmente. Me da una flechita. Y me va diciendo exactamente. Dónde está. Vean. Ahí está. Me dice que está cerca. Y me dice como para qué dirección se encuentra Nala. Está haciendo un buen de calor. Lo he visto ya en varias mascotas. Y es por eso que lo quise probar con Nala. Porque de verdad. Como ya lo vieron. Es parte de la familia. Y no la queremos perder. Así que creo que es un. ¿Dónde quedó? Aquí está. Atrás de mí. Creo que es un gran accesorio. Pero tú lo has probado. ¿Has probado algo similar? ¿O me recomiendas probar otro? Para grabar un video. Déjamelo sobre acá abajo. En los comentarios. Si no estás suscrito. Te quiero invitar a que te suscribas. Que actives la campanita de notificaciones. Y que revientes el botón de like. Yo soy Andrés Nechudo. Ella es Nala. Nos vemos en mi siguiente video. Y subo más contenido sobre Nala. En mis otras redes. Me encuentran como Nechudo o Andrés Nechudo. Fuerte abrazo a todas y a todos. Adiós. Apologetically fly. No wonder why. That's just my attitude. Yeah. That's right. Yeah, 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 yeah. That's just my attitude.